Yo los he visto, no están bien de la cabeza, usan championes con aire y zapatillas de marca, corren descalzos o gastan calzados, transpiran camisetas, calzan gorras y miren una y otra vez su propio tiempo. Pican, frenan y vuelven a picar, me parece que quieren ganarle a la muerte, ellos dicen que quieren ganarle a la vida, están completamente locos.